Content Warning es un juego de terror que hace poco regalaron en Steam Como el muerto de hambre que soy Decidí darle una oportunidad Este trata de ser un youtuber que va a lugares abandonados Y a grabar toda clase de porquerías que vayan apareciendo Y el único objetivo es volverte famoso y millonario Así que si quieres ver desde un gato bien mugrosote Gritando por su vida Hasta que tuve que recurrir a enseñar mi rostro en este video Quédate a ver, haciendo de todo y hacerme viral ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en Content Warning Ahora sí podrán ver el bello rostro que está detrás de... ¡Ah! ¡Pero ya! Vamos a empezar con el pinche juego Bueno gente, ahora sí, vamos a empezar con el juego A ver, de contrata a Content Warning Seguramente ya hice un resumen al inicio El plan va a ser ir al antiguo mundo Grabar algo de miedo Subirlo a Escaritú Y hacerse viral Así que como este es un video Digo, este es un juego de ser youtuber Pues hay que meternos en el papel Vamos a hacer un Inception, güey Vamos a hacer un intro Vamos a meternos en personaje Este sería el mundo Si Make se hubiera dedicado a los vlogs ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo está? Vamos a entrar a esta pinche casa de miedo Porque somos bien huevudotes y me faltan unos pesos para completar la renta Así que, si quieren quedarse conmigo ¡Venganse! Bueno gente, vamos llegando a las profundidades Y este es mi reacción momentánea Como ven, no se ve un culo Entonces, ya vámonos a la chingada Casi ni se ve, güey Oye, no hay algo como una lámpara Ok, entonces Vamos a bajar Y a ver qué Oye, don baboso No se trajo una lámpara, güey ¿Creen que se usa el micrófono o salga algo? ¡Hay alguien aquí! ¿Se imaginan que me hubieran contestado, güey? Me hubiera dado un culísimo Oye, está mal ¿Por qué nadie me dice que se ve mala? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me está atacando esta... ¿Qué es esta porquería? ¡Chinga tu madre! Mi jefa me dijo que si... Que si los mando a chingar a su madre ¡Ey! ¡Vete a la ver! Ya la ven bien ¿Por qué nadie me dijo nada? No te lo creo Que todavía les quedan cartas ¡Ay! ¡Ay, mi pene! ¡Ay! Bueno, como les dije Nosotros estamos bien huevudos Y no necesitamos lámpara Entonces este Este es nuestro nuevo compa Este es nuestro nuevo compa Que nos va a venir a ayudar ¡Compare! ¡No me un culo, compare! ¡Hay alguien aquí! ¡Hola! Mira Al menos eso nos sirvió Para perderle el miedo A las criaturas Miren gente Lo que encontré Un arañón ¿Quieren verlo más de cerca? Yo había visto una araña aquí huey Ahí está Ahí está el poseído ¡No! ¡Cero pesos! Factura en el hospital ¿Te acaba de matar una batidora? Sí Al parecer huey Pues vámonos a dormir ¿Cómo que quedan dos días? ¡Ah! Tengo que completar 3000 visitas en dos días ¡A su madre! Oye eso lo hago en dos horas Tengo que ir por la lintera Si cierro 100% pila A ver Otra vez Otra vez se viene Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Gente Podría pasármela Aquí todavía más tiempo En esta isla Pero Les prometí un video Así que Vamos a bajar A las profundidades Para que así Podamos Vencer unos muñecotes Vamos a grabar Un video Estilo Luisito Comunica Gente Ya estamos En la entrada Del hospital Así que Síganme Para una aventura más ¿Quién sabe dónde nos salió José Hace rato Huey Que me rompió la cola Sigan viendo Me choca que tarde tanto En girarse El mono este Mira hay algo rojo ahí Eh No sé qué sea Gente Estamos viendo Aquí Unos mugrosos Oh shit Oh shit Nos detectaron Gente Ay no sabía Que podían disparar Estas madres Estaría chido Poder encontrar Mi cámara Y no perder Mi grabación ¿Otra vez? Oh shit Gente No sé qué está pasando Pero no encuentro No encuentro La salida A esto Solamente se escucha Unos pasos Aquí cerca Oh dios Sato Lo tengo En la cara Corre Hey gente Yo creo que La avaricia Rompe el saco José José Prometo Venir por ti Después Oye ¿Por dónde se salía Por aquí ¿Por aquí no? No no se Ah cabrón Oh shit Oye Puedo tener dos cámaras Mira Creo que se sale Por aquí Nada más le tengo Que dar la vuelta A este pendejo Si se sale Por aquí Gente José José no lo pudo contar Así que nosotros Ya nos vamos De salir Porque nos están Rompiendo la cola Ay wey ¿Con qué me encontré Ahora? Me van a matar Caos Ay no seas mamones ¿En serio? Me estaba esperando En la salidita El wey Este Que asco Tal cual hermano Tal cual Oiga pero O sea si bajo Y vuelvo a subir Pues ya valió verga Ya no puedo grabar Otra vez O como Pero es que este Ya es el último día Para poder Hacerme vilar Para conseguir Mis tres Tres mil visitas Bueno entonces Puedo dejar la cámara ¿No? En teoría Voy a recoger Las dos Ok bueno Vamos a hacer ahora El estilo del Sigan viendo Como tal mi gente Un video más Para ustedes Sigan viendo Hoy vamos a bajar En esta cosita En esta cápsula Para ir por nuestra cámara Que perdimos En 40 años Sigan viendo Gente Esta vez Salimos por el lado Derecho De la puerta De la entrada Miren si la ven Ahí está Sigan viendo Como verán Mis dos cámaras Que había perdido Aquí abajo Se me quedaron aquí Porque me salió Acá un Un haitiano De la cabeza Sigan viendo Ay hijo de toda Tu puta madre Me acabas de espantar O sea güey Se los juro Eso me dio Lo sentí aquí En la oreja Güey Y me dio un recorrido De aquí Hasta Hasta la punta De los huevos Eso güey Gente Exitosamente Recuperamos Las cámaras Que estaban perdidas Ahora Les enseñaré Cómo Se hace un video viral Sigan bien Vamos a echar Coge el disco Sube el video A Spock2 Puedo subir todos los videos Al mismo tiempo Gente de YouTube ¿Cómo está? Vamos a entrar A esta pinche casa de miedo Porque somos bien huevudotes Y me faltan Unos pesos Para completar la renta Así que Si quieren quedarse conmigo Vénganse Porque vamos para allá Bueno gente Vamos llegando A las profundidades Y este Es mi reacción momentánea Como ven No se ve un culo Entonces Ya vámonos A la chingada Ay Ay Me está atacando ¿Qué es esta porquería? Chinga tu madre Mi jefa Me dijo Que si Que si los mando A chingar a su madre Se muere Ey Vete a la veja Este es nuestro nuevo compa Que nos va a venir a ayudar ¿Aló? Hay alguien aquí Hola Miren gente Lo que encontré Un arañón ¿Te vas a colaborar Con another crime? ¿Te ves Lion's bait? No Puedo insertar varios Si puedo insertar varios Uuuh Shish Yo pensé que solamente Podía subir un video Al día Gente Podría pasármela Aquí todavía más tiempo En esta isla Pero Les prometí un video Así que Vamos a bajar A las profundidades Para que así Podamos Vencer unos muñecotes Gente Ya estamos En la entrada Del hospital Así que Síganme Para una aventura más Gente Estamos viendo Aquí Unos mugrosos Oh shit Oh shit Oh shit Nos detectaron Gente Oh shit Gente No sé qué está pasando Pero no encuentro No encuentro la salida A esto Solamente se escucha Unos pasos Aquí cerca Oh shit 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 Gente José José no lo pudo contar Así que nosotros ya Nos vamos de salida Porque nos están rompiendo La cola Mi reacción real José es mi padre No No conseguí 3000 visitas Chinga ¿Creen que este Haga 700 visitas Al menos? Como tal mi gente Un video más Para ustedes Sigan viendo No Hoy vamos a bajar En esta cosita En esta cápsula Para ir por nuestra cámara Que perdimos En 40 años Sigan viendo Gente Esta vez Salimos por el lado Derecho De la puerta De la entrada Miren Si la ven Ahí está Sigan viendo Como verán Mis dos cámaras Que había perdido Aquí abajo Se me quedaron aquí Porque me salió Acá un Un haitiano De la cabeza Sigan viendo Ay hijo de toda Tu puta madre Me acabas de espantar Espera Espera Vente Ya recuperamos La cámara Me lo grababa En su mamada Seguir en esta zona Ya le voy Pero Pasó 24 horas En un hospital abandonado Está bueno ese título En ese título Recuperamos las cámaras Que estaban perdidas Ahora Les enseñaré Cómo Se hace un video Pirano Sigan viendo Ay no manches 32 dólares Por 200 visitas ¿Dónde pagan eso? Así es la historia De cómo Make Tuvo que buscarse Una chamba Y no dedicarse A esto de YouTube Terminó bien Make Make Se fue de Latinoamérica Porque si terminó Su carrera Se volvió Un programador exitoso Y ahora Trabaja con Google Le baja los videos A Mr. Beats Solo porque Le da risa hacerlo Uden Bravo Si les gustó este video Y quieren participar También ustedes Compártanlo con sus amiguitos Y todo esto Porque si tiene buen apoyo Este video Y tiene bastantes comentarios Suscripciones Likes Y todo Hacemos una segunda parte En donde ustedes Van a poder Entrar a jugar Aquí conmigo Así que Muchas gracias por ver gente Nos vemos Un besazo Y nos vemos En el siguiente video